La idea del purgatorio, ¿de dónde ha venido? La idea del purgatorio, hay dos textos, dos textos que, en los que los santos padres ciertamente se han basado a la hora de fundamentar la idea del purgatorio. Uno es del segundo libro de Macabeos, cuando resulta que ante los mártires macabeos, ya sabéis que la lucha de los macabeos fue una lucha dos siglos antes de Cristo porque Palestina estaba invadida totalmente por los griegos eleúcidas, ¿no? Y durante el tiempo sobre todo de Antíoco Epifanes hubo una persecución total a los judíos, a todos aquellos que seguían fieles a las prácticas judías, si no se convertían, pues no se helenizaban, ¿no? Y entonces hubo muchos, Judas Macabeo se levantó en armas, se echó al monte, hizo unas guerras de aguerrillas contra la ocupación de las túropas extranjeras y entonces, pues, muchos de los que siguieron a Judas Macabeo, pues murieron mártires de su propia fe. Y entonces viene un texto ahí, que dice que Judas Macabeo recogió limosnas y que hicieron un sufragio por todos aquellos que habían muerto, con la esperanza de que iban a ser salvados todos esos mártires. Ese texto. Y luego hay otro texto en la segunda carta a los Corintios, el texto que os he dicho es segundo libro a los Macabeos, capítulo 12, versículo 43 y siguientes. Pero luego en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 12-15, hay otro texto también de difícil interpretación, que aunque pueda tener una interpretación que hoy en día se haga no en la línea del purgatorio, claramente, tal como lo entendemos, sino en otro sentido, ciertamente los santos padres lo entendieron también en esa línea de interpretación del purgatorio. Pero yo diría que más que por estos dos textos concretos, la Iglesia cree en el purgatorio a partir de una serie de principios fundamentales que están en la Biblia. Y esto es lo importante. O sea, el principio de que todo hombre a la hora de pecar puede arrepentirse y recibir la gracia de Dios. ¿Entendido? Y de hecho la recibe en el sacramento del bautismo y en el sacramento de la penitencia. Pero todo pecado deja en el hombre una especie de desarreglo interior, de heridas ocultas, ¿no? De consecuencias que se tienen todavía que restañar. Les pongo un ejemplo. Me sirvo siempre de este ejemplo de una chica que vino a ejercicios espirituales sencillamente porque había abortado con 16 años, estaba totalmente arrepentida y lo que ella buscaba era, pues, el sacramento del perdón. Entonces la chica no había incurrido en excomunión porque sencillamente no sabía que existía. Era una chica además de muy poca cultura pero estaba llorando a mares, arrepentida totalmente y entonces yo le di la absolución. Y me dice inmediatamente, me dice, sí, demasiado fácil. Le pregunté, ¿qué quieres decir? Sí, yo sé que Dios me perdona mi pecado pero es que, mire, yo todavía necesito tiempo para curar las heridas que ha dejado este pecado en mí. Yo necesito tiempo para volver otra vez a estudiar. Necesito tiempo para volver otra vez a la parroquia. Necesito sobre todo tiempo para volver a sonreír. Porque ya son varios meses que no sonrío, ¿no? Eso es el purgatorio. El tiempo que necesita una persona cuando muere en pecado pero arrepentida para curar esos desarreglos, ¿no?, que quedan en el interior. ¿Lo habéis entendido? Esto es doctrina bíblica, esto pertenece a toda la tradición de la Iglesia y aquí va encerrada, ciertamente, claramente la idea misma del purgatorio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Aunque esos dos textos que os he dicho, 2 Maccabeos 12 y 1 Corintios 3, ya, sobre todo el primero. Y luego otra idea clara de la Biblia es que nosotros podemos interceder por los difuntos. Eso está en la Biblia totalmente. Sobre todo a partir de 2 Maccabeos 12. Podemos rezar por ellos. Ciertamente, nuestras oraciones no servirán para aquel que se condena. No es así. Pero si la Iglesia nos ha pedido siempre a partir de la Biblia que recemos por todos los difuntos es porque muchos de ellos, ciertamente, han muerto, pero no en una situación de total alejamiento de Dios, sino que están todavía necesitados de una cierta purificación y de nuestros sufregios y de nuestras oraciones. Por lo tanto, yo diría que la doctrina de los santos padres sobre el purgatorio, porque la doctrina del purgatorio está inmediatamente en todos los padres, y aún San Agustín tiene párrafos preciosos sobre el purgatorio, antes de que la Iglesia lo hiciese dogma, como ha ocurrido en esa bula de Benedictus Deus de 1336, que dice claramente que los que mueren en gracia de Dios, pero insuficientemente purificados, han de pasar por la purificación. ¿No? El concilio de Florencia otra vez define la existencia del purgatorio y luego también el concilio de Trento. Pero antes de eso, los santos padres, todos ellos hablaban del purgatorio y yo creo que el fundamento definitivo está en esos principios madre que hay en la Biblia de los cuales se desprende el purgatorio. Yo recuerdo que en el libro ese de que era una entrevista que hacía Vittorio Messori, el converso italiano, teólogo, al cardenal Ratzinger le pregunta sobre el purgatorio y dice el cardenal Ratzinger, es que además creer en el purgatorio es algo que nace espontáneamente del corazón de los hombres porque todos tenemos una tendencia natural a pedir y rezar por nuestros difuntos. ¿No es así? Es algo tan natural, tan absolutamente natural que dice más o menos así, si no existiera, pues habría que inventarlo, ¿no? Por la tendencia natural que se dan los hombres a rezar por sus difuntos. ¿No es cierto? Claro, ese rezo por nuestros difuntos si están condenados no les va a servir, pero en muchos casos aquellos que han muerto en gracia de Dios pero necesitados todavía de una purificación, nuestras oraciones les pueden afectar. Por lo tanto, apoyo en la Biblia así, explícito, 2 Macabeos 12, 43 y siguientes, 1 Corintios 3, 12, 15, pero más que eso, en esos principios fundamentales que están presentes en la Biblia. Dima.